y me cano gono luka kinte sabi nga gittiri marino ganda ya que me había timba ya amen ayer kiroka oka video canadien zika yengisatzare kimari di tengo aquí loca y canta adan salazar simeon y me cano gono ro pininta y agiti pinza y akiro y en sasa de kimari di natin banon indaki non salta aki en biro y me kakani pinderunga kiro yiti pamena kiroka tika video un chocata kekia pinban bia tako gika vietimba asini pinza takiru yengisatzare kimari di para yengisatzare kimari di maroni kekaro yengisatzare nzipay timakoto yetatsika outside upariyantaro ikandika kimari di bukare pae yroki maika a timba ambariyantahiyana kembaro nonsataka aki en biro yitio katika yengisatzare kimari di asini abiyatimba pinza hiya kiro kiro pariyakaroni kimari di yengisatzare abiyatimba hiya in maika pininda hiya beka shinzi pinza hiya kiro me yengisatzare kimari di kotangisi te inshoka te kiro yengisatzare kimari di kiro yengisatzare nzipay timakoto hiya tsika utzai maroni upariyantahiyero rapai bukare pae orai yengisatzare kimari di bukara hiya 5 bukare pae uno nido indi a dos hido indi e 3 hido indi i 4 hido indi o 5 hido indi u a e i o u ari u karashe kiro atimba bukare pae yengisatzare kimari te aneiro yotsipay sati intakani ukarati 5 pinza hiya kiro yitia tiba nogono luka kinte okatika imaika baga beki bukana kemba otisipay sati maki keokai lo kiti pinza hiya kira biatimba pinia bantai ya kiro pininda kiti pinza takiro yengisatzare kimari kardi hikantari ahvi io u a e i o u a e i o u a e i o u dhidu iu atimba jengisatzare kimari opariyantaru horapai bukare pae mica ora bukare a kekiroka bajiron separa kantai etik kimari li kantiro avion y la que atéka kinte y cantido harakomendons kimaririkandidi abeja y la que a kinte y cantidi chanerondo y la kimaririkandido araña y la kinte y cantido jetto marroni amena y akiroka uka tika video pindion gaya que habia timba y kehetaka yietaka pinbariana kimbara uno y los ati pibe garabai kiro veinte ki marroni parian taroka bucare a ahora bucare e kimaririkandidi enano kakinte ikandidi kakahanikiri kakinte kimaririkandidi elefante dirakia kakinte ikandidi elefante kimaririkandidi erizo ka ididakia kakinte ikandidi tontori mecavia timba no gono lo pindion gajiaki ikeetaka yietaka kimaririki poge piso gaquero esotika kinti kimbariana kimbaron uno y los ati pibe garabai takiro veinte ki ora bucare i kimaririkandidi iguana iguana lila kakinte ikandidi kakinte ikandidi kakarnirikandidi kamarini dos ili dakimare di ikandidi iglesia lila kakinte ikandidi rizzo roben tontori takka lila kima iri dakimare di ikandidi iman lila kakinte ikandidi zirenka hinga tatsuka y mecavia timba no gono lo kakinte Pintiunka hieke ikeetaka hieetaka Pariantaro ka i Pinpariana kenbaro uno Y dosati pibe garabata kelo veinte Ura bukare o Kandiri kimadiri oso Lirakiaka kinte ikandiri vai vai konta Kimadiri ikandiro orin Lirakiaka kinte ikandiro zenitsu Liraki madiri ikandiro ostia Lirakiaka kinte ikandiro iketaka hieetaka Itsu no kirishito Ima ikabia no gono Pintiunka hieke ikeetaka hieetaka Pariantaro ka o Pinpariana kenbaro uno Y dosati pibe garabai kelo veinte Ura bukare u Kandiri kimadiri uva Lirakiaka kinte ikandiro kejebetaro ka sebantoki Liraki madiri ikandiri unicornio Lirakiaka kinte ikandiri apatiboriri Liraki madiri ikandiri urraka Lirakiaka kinte ikandiri kogonti Ima ikakia abia timpano gono Pintiunka hieke Parianta hiegaro ka bukare u Pinpariana kenbaro uno Y dosati pibe garabai kelo veinte Ima ikandiro kakiruiti Ima ikandiro kanto namparoka Abia timpano baihena nampi Iki samene Asi pinzatanda kenbaro Pintiunka hieke Pintiunka hieke Ima ikandiro kanto namparoka Ima ikandiro kanto namparoka Ina ikipiso kiro kakinte Pintiunka hieke Ima ik Ima ikandiro kakinte I吧一下 I forma 1. 2. 2. 3. 8. 10. 15. 16. 16. 17. 23. 24. 25. 25. 26. 28. 29. 30. 30. 31. 30. 31. 31. 34. 36. 38. 39. 39. 40. 41. 41. la receta de la suerte de las league en las artes. Si, ahora el negocio es del hablar de los dos trabajadores. La verdad es que todos los trabajadores están en un extraño y se separan. Pero ahora vamos a aprovecharlo. Si está listo, pues vamos a ver más. no gomeran en el barca ya quimba usted paisa que video habisan aquí lo que te cariño un gandana en mi y me haga hasta ahora